¿Qué es la Fundación Luz y Esperanza? La señora Yolisma Sánchez de Tenorio, como directora, esposa del contador Francisco Tenorio, que tuvo a bien donar algunos chalecos para identificar. Sabemos que en estos tiempos que estamos viviendo en el país, específicamente aquí en Reynosa, es complicado en algunas partes. Entonces, por medio de este chaleco ya se van a identificar, claro, se le van a poner los lobotipos, se le van a identificar al personal antirrábico para que todas las personas los identifiquen y tengan confianza de que van a atender muy bien a sus mascotas. Pues, reiterando el agradecimiento, vamos a aplicar la primera dosis aquí a este joven, este joven perro. ¿Quién le aplica? Algunas veces nosotros, como propietarios de mascotas, decimos, pobrecita, le van a picar, pero vamos a proteger a nuestra familia y a los propios perros. El doctor Jorge Vargas aplicará la primera dosis. Listo. Con esta acción, del inicio de la primera dosis, se da el arranque oficial de la primera semana nacional de vacunación antirrábica canina y felina 2013. Agradeciendo a los medios de comunicación, perdón, a todos los presentes, por la difusión de esta semana. Que pasen ustedes muy buenas tardes.